Está con nosotros el doctor Luis Juez, senador por la provincia de Córdoba. Con él no vamos a hablar de su gestión como senador, sino en este caso, para ver si han fumado la pipa con la Unión Cívica Radical, con el PRO y con el propio partido, con el Frente Cívico, para la alianza que está muy conversada. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. ¿Crees que han algún acuerdo al final o no? Estamos, estamos. Es trabajoso el acuerdo, pero se están buscando posibilidades, explorando alternativas, hay predisposición por parte de muchos de los actores políticos que vos mencionabas, Lagarto, hay algunos otros un poco más reticentes, pero hay predisposición. Mientras se siga charlando, seguramente tendremos la chance de tener una construcción más amplia. Yo, en lo particular, he planteado un plazo, he dicho, terminar las Pascuas, podemos esperar una semana más, pero no podemos seguir dilatando la posibilidad de parar en la cancha un equipo, porque es mucha ventaja. Así que, bueno, eso lo aceptó Macri. Macri, ayer en la reunión que tuvimos, aceptó que pasadas las Pascuas, una semana más, 10 días más como sumo, el espacio tenía que definir si había un acuerdo y cuáles eran los candidatos y cómo se distribuía esa cuestión, o si no, que... Pero el problema, según lo que nosotros entendemos, el problema está en Mestre. Mestre sería el tapón de este acuerdo. Sí, el intendente es reticente. Ha tenido conducta dilatoria complicada. Yo no quiero decir nada, también me comprometí a no decir nada hasta que no se te resuelva el tema, para que no sea un obstáculo, porque cada cosa que decimos pareciera que lo nuestro es... Ah, porque el juez dijo... Bueno, pero yo cuando me junté el 24 de agosto, a las 8 de la noche, en la casa de Nicola, con Mestre, reunión que... Pero Mestre dijo que no se había gustado. Reunión que era más fácil de decir, me junté con juez y la verdad no llegamos a ningún acuerdo, porque más o menos fue eso lo que pasó, que decir que no existió, porque hoy, habiendo transcurrido tanto tiempo, ha quedado absolutamente claro que esa reunión existió. Hablamos de todos estos temas, Baca. Tuvimos una reunión tensa, por momentos extremadamente dura, se fue relajando con el paso del tiempo y con la conducta del anfitrión, que la verdad intentó Nicolás ser extremadamente cuidadoso. Sé que a Nicolás le molesta que yo diga esto, pero yo siempre le he dicho, hasta que vos no digas la verdad, yo lo voy a decir, porque yo tengo muy pocas virtudes, una de ellas que no miento. Si te gusta o no te gusta, yo esta es la verdad. En aquel momento hablamos de esto. Hablamos de si podíamos, si teníamos voluntad, si teníamos decisión. Mestre me dijo en aquel momento que él tenía la voluntad de ser candidato a gobernador, le dije que era complicado, pero bueno, está bien, le digo yo también, y hay otros más. Tenemos que buscar un mecánimo que nos permita llegar a eso. Después de la reunión de ayer, ¿cuál es la fórmula ideal para usted? No, 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 hay que buscar. La fórmula ideal es como, a ver, Baca, que es un especialista en fútbol, el equipo ideal es el que gana. ¿Y cómo se hace para saber quiénes son los que mejor pueden parar en la cancha? Tener el técnico que los mira todo el día, cada vez que hacen fútbol y en entrenamiento, y dice, che, este tipo me está rindiendo mucho más, la verdad que no lo tenía. ¿El técnico sería Macri? El técnico sería Macri y un mecanismo que permita plantear esta cuestión. Yo he dicho, hemos ido aceptando desde el frente cívico todas las propuestas que nos tiraron y las que planteaban. La última era la posibilidad cierta de encargar una encuesta. Macri dijo, buscamos tres consultoras de absoluta confianza, independientes, que yo sé cómo evitar cualquier... Bueno, nos sometemos a esa decisión. Mestre dijo que no, que me pareció criterioso. Es decir, bueno, la verdad que nuestro partido no es una consultora. Dijimos ni interna. Ahí Mestre dijo que sí, pero solamente para elegir gobernador. Y nosotros dijimos, no, no. Si vamos a ir ni interna, que sea por todo. Todo, incluido el intendente, los concejales. Digo, ¿por qué? Porque supongamos que de las otras dicen que la semana que viene anuncia que la elección va a ser la primera quincena de julio. La primera quincena de julio aparentemente estaría la elección provincial. Nos va a agarrar en un proceso interno, mientras los candidatos al oficialismo le hablan a la gente de los problemas que la gente tiene, que no son pocos en Córdoba, que se han profundizado enormemente producto de alguna de las desidias propias de quienes gobiernan y otro producto de la inclemencia del tiempo. Nosotros matados no en un interno para elegir un candidato a gobernador. Entonces, Macri también aceptó esto. Dijo que si la interna es que sea por todo, absolutamente por todo, para que podamos en el medio de la campaña también no dar tantas ventajas. Bueno, eso también tiene un... ¿Qué les voy a contar a ustedes? Todo eso requiere de todo un proceso. Primero porque no hay internas abiertas en Córdoba legislada como tiene Santa Fe o como tiene Mendoza. Con lo cual tiene que ser acuerdo de partido. Hay que armar un reglamento en el que coincidamos, como el fútbol. La pelota no se toca con la mano, si vos le pegó a un negro en el área penal, hay que armar un reglamento. El reglamento que diga claramente cómo se expresa y cómo se trabaja esa cuestión. Después, los costos. O sea, al no ser oficial, al no estar bancada legalmente, ¿quién la fiscaliza? Porque la justicia provincial lo va a decir. No, ¿por qué no vamos a meter en semejante...? Entonces hay que armar una junta electoral que sea el consenso y que respete la decisión. Entonces hay un montón de elementos. ¿Pidió una audiencia privada con Mestre? Le pedí a Mestre. ¿Mano a mano solo los dos o con los colaboradores? Antes de ayer le dije al presidente del partido que es un tipo extremadamente serio, que nadie puede decir que Martínez sea un tipo que ande chacoteando. Se juntó con Fono, un tipo del que yo respeto. Jorge, hemos sido diputados allá por el año 94 juntos, es una buena persona. Tuvieron una hora y media charlando y a la noche diciendo a mí formalmente no me presentaron ningún pedido de reunión, pero formalmente que necesitaban... Yo le dije a Martínez, porque yo en esto me he vuelto a estar realmente desconfiado, llévalo una nota, que te la cargue con sello de día y hora, en la mesa de entrada y donde le estamos pidiendo esto, aparte públicamente lo he dicho. Si hay que zanjar alguna discusión, nos juntemos. ¿Cuál es el problema de que nos juntemos, charlemos y no nos pongamos de acuerdo si no hay que ponerse de acuerdo? O digamos, sí, mirá, esto es insalvable, esto no lo podemos resolver, esto para terminar. Porque la verdad que nosotros entendemos que a esta altura del partido no tener el equipo en la cancha es una ventaja considerada. Ahora, Luis, la gente, digamos, que la política es el arte de lo posible, la gente lo ha entendido. Así también, de ver tantas diputas, tantas convulsas, tantas discusiones que había en la Argentina desde el punto de vista político en los últimos tiempos. Ahora, digo, algunas cosas que se han dicho, usted de Mestre, Mestre, seguramente. Sí, pero eso no va a cambiar. Digo, pero, digo, ¿se vuelve de eso en una reunión? Mirá, vaca, yo te voy a decir... ¿Se vuelve en un mano a mano que usted le va a pedir disculpas? No, se lo dije, no, 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 de ninguna manera, porque se lo dije cuando yo me junté con Mestre el 24 de agosto, las denuncias estaban en la puerta de tribunales. Y se lo dije, vos no podés esperar que yo me calle la boca ante hechos tuyos. Vos resolvés tus problemas de tu entorno, resolvés tus problemas de corrupción, vos no podés pretender. Yo me fui, y no quiero hacer de esto una cuestión porque he venido a hablar de otros temas, pero de los lugares donde yo me fui, me fui claramente porque en algunos temas nosotros no tenemos tolerancia. El tema de la corrupción para nosotros es un... A Kirchner le dije un día, loco, pero yo abrazo los derechos humanos con las dos manos y la verdad que me parece maravilloso que la política se recupere, que sea el instrumento para cambiar la realidad y no los grupos económicos. Loco, pero vos tenés cuatro o cinco tipos, en aquel momento estábamos en la gestión, esto es inadmisible. Se digo, cuando estuvimos con Mestre Lagarto ese día hablamos de estos temas. Y le dije, vos no te tenés que enojar conmigo, enojate con los funcionarios tuyos que son los que cometen esta cuestión. Aparte, hemos sido muy claros. ¿Cómo se hace una alianza con esa diferencia? Pero a uno me dice, pero ¿por qué con Mestre? Y si yo no, no elijo la autoridad del radicalismo. Él tiene mayoría propia, tiene mayoría holgada en la Unión Cívica Radical, y Ramón, con todo respeto, él cree que le puede imponer esa mayoría al resto de los actores que no somos radicales. Él cree que como tiene una mayoría en el partido y hace que el partido diga lo que él quiere decir. Así como Perón decía, cuando quería dilatar algo, no quería sacar una resolución, armaba una comisión, Mestre lo manda a que el partido lo discuta y los órganos colegiados del partido, eso para dormir la siesta de los injustos. Ahora digo, lo cierto, lo concreto, es que si hay voluntad, si hay decisión, lo planteo, ayer lo hablamos con claridad, ayer tuvimos una charla muy seria y diría determinante, con FON, perdón, con Negri, Aguat, el presidente de la UCD, de Córdoba, Javier Preto, el legislador Preto, Mauricio Macri, ¿quién te habla? Y hablamos de todas estas cosas. Si vamos a tomar una decisión, la vamos a tomar en serio, sino que cada uno tenga la libertad de tomar las decisiones que tenga que tomar. Pero sé que usted solamente iría una interna si se realiza sobre todos los cargos, no solo por... Pero es que no tiene sentido, porque no va a poner en funcionamiento un monstruoso mecanismo costosísimo para elegir nada más que el gobernador, ni siquiera la fórmula. Eso es inadmisible. Claro, porque se hablaba que Valda se acompañaría el que ganaba. Pero eso es inadmisible, porque aparte nosotros decimos, si vas a movilizar, aparte técnicamente, digo, desde todos los impedimentos que puede tener, pero políticamente, vos no le podés regalar 40, 50 días a tu competidor, que el tipo esté en campaña y vos esté discutiendo el candidato a gobernador. Y después, ¿cómo arma el otro? Porque yo dije, o sea, al primero el gobernador lo elige de la voluntad soberana del pueblo, y lo demás es todo por rosca, ¿cómo es el tema? Para lo demás no vamos a poner de acuerdo, para los legisladores, para los intendentes, y para el gobernador hay que matarse. Entonces dijimos todo. En esto hay consenso absoluto por parte de, diría, el PRO, absoluto consenso, ya hemos trabajado en un reglamento, en un borrador de reglamento, que creo que en estos momentos se lo están llevando al presidente de la UCR para que lo vea. Ahora, hay una... Más que dijo ser que Hércoles Felipe es el candidato del consenso. Hércoles es el candidato del PRO. Y está bien que así sea, el Frente Cívico tiene a juez como candidato, ayer el PRO lo plantó a Hércoles Felipe, un tipo prestigiosísimo y una bellísima persona, y el radicalismo todavía no ha definido claramente cuál va a ser su candidato. Ahora, lo que me parece que está claro y que es lo que ustedes deben saber, a lo mejor no lo dicen, pero que solo ninguno de los partidos que está ahí en esta disputa puede ganar la provincia. Me parece que está claro que están apuntando a sumar candidatos. Ahora, Simestre no quiere, y Aguat sí. ¿Por qué Aguat no hace su rancho aparte que tiene una parte de gente que a lo mejor piensa como él y listo? Y que se junten, digamos, los que pueden. Eso es el sentido común, Labarto, el más común de los 72, que por ahí es el que más se adolece. Eso lo hablamos la noche anterior en mi casa, en la noche anterior nos juntamos a cenar en casa, tú, Oscar, y dijimos esto, a ver, nadie puede forzar un acuerdo si no hay voluntad de las partes. Bueno, no te puede cazar los cachetazos. O sea, si no hay voluntad, no hay voluntad. Había puesto como salía a bailar, no querés salir a bailar, no bailar, te quedan en el rincón planchando. Digo, ahora, querés armar algo en serio, bueno, no hay voluntad. ¿Y quiénes son los que la tienen? Que la expresen. Los que la tienen y la expresan, ¿lo podemos hacer? Esto es lo que yo he dicho. Nosotros lo hemos expresado hace un año, hace un año nosotros dijimos, claramente entendemos que la Argentina va para un determinado rumbo y hay que intentar construir de la manera que se pueda, de la forma más inteligente, pero generando una expectativa para que la opinión pública pueda tener una opción. Lo dijimos hace un año y nos trajo terrible dolor de cabeza. Pero bueno, no hemos podido avanzar porque pareciera que por ahí el capricho de algunos, o de algunos pocos, porque cada vez son menos, obstaculizan. Pero bueno, nos hemos tomado tiempo, nos quedan creo que dos semanas más para resolverlo. Es difícil por ahí entender que los tres candidatos que están sonando, que tienen ganas, se bajen. Que algunos se bajen, porque digamos, Aguat ha hecho varios intentos, usted ha hecho intentos, Mestre quiere probar por primera vez. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se retrocede esa ambición alocada a la que se suben a veces los políticos? Ayer le dije a Macri, igual mírame los ojos. Yo te voy a decir una cosa. Vos vas a hacer una encuesta. Bueno, yo te doy mi palabra de honor. Si cualquiera de los candidatos que vos vayas a medir, mide más que yo, yo lo acompaño. Y lo miré a Aguat y a Negri. ¿Usted está en condiciones de decir lo mismo? Aguat dijo, yo sí. Negri dijo, lo tengo que consultar con el partido. Usted lo dijo públicamente, yo lo escuché. Yo digo que usted juega una cuestión caprillosa. Lo decíamos acá, usted juega de... Yo juego, dame el bidón y me decís que vos armás un equipo para ganar. Esto es lo único que ha dicho Macri. Vos Macri, Mauricio ha sido durante muchos años conductor de un equipo, 17 títulos con Boca. Digo, bueno, vos conocés este tema. Si vamos a armar un equipo para ganar, poneme a llevar el bidón de agua porque voy a salir la foto con el campeón. Ahora, si vamos a hacer nada más que un equipo para pelear, de partener con el campeón porque tenemos que cumplir con los derechos de la televisación, no me sumen porque ahí no quiero estar. Me quiero morir con la bota puesta. Qué contradicción la de Macri, por ejemplo, que la vez que resignó las encuestas le fue bien. En Boca estoy hablando, ¿no? Cuando resignó las encuestas eligió dos técnicos por las encuestas. Cuando eligió uno a él le fue realmente bien. Y te voy a contar una cosa que, contrariamente a lo que muchos sospechan, es un tipo muy decidido. Yo te digo, es muy determinante, o sea, muy concluyente. O sea, hay cosas cuando no le gusta, no le gusta y cuando no le interesa, no le interesa. Bueno, pero acá Macri es el que tiene las de ganar. Digamos, a él le interesa que le sumen para él, él arma su lista. Está claro, pero también en Córdoba nosotros, y ayer una definición también del candidato presidente que para mí me pareció importante. Le pregunté yo, Mauricio, ¿vos querés ganar Córdoba? Porque también podemos decir, mira, la verdad me interesa el tema nacional y yo tengo asumido un compromiso, voy a acompañar en las PASO y en la General para la candidatura de Mauricio Macri. Por supuesto, me interesa ganar Córdoba, me interesa ser presidente con un montón de gobernadores con los que yo tenga diálogo, construcción, relación, vinculación, me interesa, claro, porque también puede tener una conducta testimonial, mira, la verdad que me interesa plantar un equipo, esperar que el tiempo, capaz que desde el gobierno nacional, no, 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 quiero ganar Córdoba. Ah, bueno, entonces si queremos ganar Córdoba no podemos agarrarle en el diagnóstico. Entonces, es como, ¿vos querés salir campeón? Sí, bueno, entonces, mira, vos podés estar muy encariñado con un pibe que lo conoce de la inferior, pero si no te rinde no lo podés poner, porque viste, los campeonatos lo ganan los grandes. Entonces, bueno, eso hay que medirlo, hay que verlo, hay que tomar una decisión y en ese sentido, ayer me pareció que fue importante, fue la reunión más importante porque hemos tenido todos mano a mano con Macri. Pero ayer fue una reunión colectiva donde se tomó decisión y me da la sensación que Mauricio Macri después de Pascua, semana más, semana menos, va a tomar una determinación y ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Imagino que su destino político en poco tiempo iba a hacer que un enemigo político como fue Aguat en el 2007 para usted, hoy tenga que ser un compañero, casi un compañero de fórmula. No, no, la verdad vaca es que la realidad tiene cara de hereje. Porque Aguat, no, sí, yo me peleo duramente y yo lo he dicho con claridad y no tengo vergüenza y no tengo, a mí me abrí el placar y se me fue a caer un fútbol. Usted dijo en el 2007 que Aguat había trabajado para De la Sota. Sí, y se lo he dicho en la cara. ¿Y qué cree usted, juez, que la gente piensa antes de eso? No, pero la gente tiene que entender que la realidad en este país, en esta provincia ha ido cambiando de una manera tan vertiginosa que te obliga que lo que vos tenías antes en la cabeza probablemente tenga, si te interesa, o si lo que te interesa es un concha o vivir de un cargo público, bueno, quiero decir que ofertas no me faltan, quiero decir que a esta altura del partido sin ser de mi mur he tenido varias propuestas indecentes. Ahora me parece que si querés discutir el poder, si lo querés pelear, si querés cambiar la realidad, si te involucrás por los problemas de tu gente, si te duele el problema de tu gente, construir el poder es todo un desafío complicado y yo vengo del PJ, así que te imaginás la voz que yo tuve con de las otras siempre que perdimos, la única vez que ganamos después del poco tiempo me terminé enemistando, así que estamos acostumbrados a que las derrotas te fortalecen, te robustecen, te hacen pensar distintas estrategias para ver cómo poder lograr que la gente te dé esa cuota de confianza. Yo lo vengo pidiendo desde el 2007, desde el 2007 vengo pidiendo una oportunidad, una oportunidad, la verdad, después la gente tomará las decisiones, pero una oportunidad, para mostrar que tenemos una idea de la obra pública, que tenemos una idea de la salud, de la educación, de la justicia independiente, bueno, una oportunidad. ¿Usted cree que si se encuentra de nuevo mano a mano con Schiaretti le gana? Sí, estoy seguro. ¿Tiene encuestas? Sí, estoy seguro, estoy seguro, lagarto. ¿Usted pide un aviso suyo o un Twitter, alguna cosa que decía esta vez nos vamos a encontrar? yo estoy seguro, aparte, mirá, y si no, me quiero sacar el gusto, yo tengo la sensación, tengo la certeza, que a mí me robaron la noche del 2 de septiembre, y entre Schiaretti, de la Sota y Néstor Kirchner hicieron toda una trama muy inmunda en el correo para robarme una elección que legítimamente la había ganado, capaz que ni la esperaba, eso fue lo que me había doliado, porque yo dije, bueno, vamos a ganar la ciudad de Córdoba y si se nos da en la provincia, nosotros remontamos en casi 30 días 17 puntos, ganamos por 3 puntos de esa elección y no tuvimos 480, entre 480 y 500 fiscales nos faltaron en los lugares donde nos cuesta horrores poder expandirnos particularmente el sud y el sudeste de la provincia de Córdoba, esa elección me la robaron, la otra la perdí, la perdí muy bien con de las otras, por eso cuando se cayó el centro de cómputo los tipos me decían, no, no vaya a reconocer la derrota, digo, ¿cuántos puntos abajo estamos? 7, pero pueden ser 10, vamos a reconocer, es como el fútbol viejo, perdiste, date la mano, te estuviste matando, fajando en el área, pero ya terminó el partido, ahora, digo, yo tengo la sensación, tengo la intuición que la gente nos va a dar la oportunidad que esa noche del 2 de septiembre se nos escapó de las manos producto de nuestra impericia, de verdad, nosotros pensamos que los votos que estaban adentro de la urna lo iban a contar, no, no lo contaron. Lo reitero en la pregunta, usted le gana a Schiaretti, ¿por cuánto? Yo estoy seguro que esta elección la vamos a ganar y cuando la elección, cuando la elección, cuando el panorama político sea por el oficialismo Schiaretti y al frente juez esa elección se polariza a límites insospechados, lo sabe de la SOTA que en esto debo reconocerle debe ser el más vivo de todos nosotros. Luis, hay, Olga Ribotor ha dicho que Ramón Mestre responde a una alianza con el gobernador. Qué impacto. Para lo que bien, usted abona esa teoría o... Yo lo he dicho muchas veces, lo he dicho claramente, aparte, me lo dijo Mestre, Mestre me dijo, yo no voy a... Esta reunión, la del 24 de agosto, si se entera de la SOTA me mata. ¿Por qué te va a matar? Eso le dijo en la reunión. Ah, sí, sí, me lo dijo así, yo esta reunión, si se entera de la SOTA me mata, yo no puedo hacer nada, tengo... Hoy me está ayudando. Se lo dijo a Macri el otro día cuando lo fue a ver antes del 1 de febrero. Le dijo que de la SOTA iba a anunciar obra pública en la ciudad de Córdoba de rápida resolución y de altísimo impacto electoral que eso lo iba a posicionar. Me lo dijo Sanz, el presidente del radicalismo. Bueno, creo que eso no va a suceder porque obviamente sucedieron en Córdoba desde finales de enero a la fecha un montón de cataclismos que hace que el poco recurso tenga que ir destinado a gente que, por ejemplo, hoy todavía no puede volver a la vivienda. Así que esa obra pública que anunció de la SOTA el 1 de febrero con fuerte impacto en la ciudad de Córdoba, yo la veo complicada. Si recién la semana que viene se va a firmar el tramo este de recursos que va a venir del gobierno nacional que sinceramente es absolutamente insignificante conforme al daño que el agua causó en muchos lugares. Eso era Sierra Chica en su momento. Pero entonces usted cree que existe ese pacto que denuncia el director para sacar a usted del medio. Tiene conducta terriblemente funcional. Pero digo, en la política esto está planteado. O sea, yo no estoy denunciando ni planteando ni llorizqueando ni refunfuñando por una mecánica que es la política en la vida. Vos buscás aliados, buscás enemigos, buscás compañeros, buscás tipos que te acompañan, buscás tipos que te ayudan, tipos que te... La política es muy común que vos te das estrategia y nosotros tenemos en Córdoba y esto lo he reconocido porque lo conozco. Tenemos un gobernador que debe ser de los dirigentes políticos más inteligentes que hay en la Argentina. Eso no me impide tener diferencias profundas con él, pero tiene una inteligencia superior, superior. Se lo he dicho... ¿Pero lo llamó los otros días? Sí, ¿lo atendió bien? No, sí, tuve una buena charla. Sí, tuve una buena charla. Ahora, ¿cómo le diga? ¿Cómo le diga? ¿Volver a llamar? ¿O la Luis o le dijo como le va a dar? No, al principio estaba dura la cosa, al principio estaba dura, yo lo trataba de gobernador y él... Después se habló y bueno... Pero digo, ¿qué quiero decir? La locura que nos vivió Córdoba y que están viviendo en la regla de juego establecida. Porque si las reglas de juego se establecen y... Porque todavía no sabemos. Por ejemplo, no tenemos la fecha de elección, no sabemos si el candidato oficial realmente del PJ va a ser Schiaretti o puede ser el propio gobernador. Supongamos que el gobernador de las otras decida que es Schiaretti y él, como dice públicamente su actividad a los cordobeses ya está, ha cumplido, entonces mi tarea y mi conducta va a ser otra. Yo tengo que intentar terminar con un tipo que está terminando después de haber sido tres veces gobernador y haber llevado cuatro veces a su partido que era muy difícil porque Córdoba es radical en serio. Tengo que también pensar que yo también tengo que tener una actitud distinta a un tipo que se va a ir y tengo que allanar todos los caminos habidos y por haber para que el tipo también tenga la tranquilidad de saber que no tiene en juez un tipo que lo va a estar persiguiendo con un patrullero. Entonces digo, le voy a pedir otra reunión al gobernador para que me reciba en su despacho y fijar la regla de juego poder aclarar estas cuestiones. ¿Pero qué le va a decir gobernador? Váyase tranquilo que no vamos a investigar nada. No, no, no. Poder decirle gobernador lo mejor que usted puede hacer. Si es cierto que usted ha decidido dedicarse a cuidar a su nieto como dijo, si no podía ser candidato presidente, permítame a mí con la tranquilidad que necesito tener un proceso lo más transparente que se pueda porque la última vez no lo fue así. Pedirle garantía, pedirle... Usted va a ser un gobernador que el día de diciembre le va a pasar la banda a otro gobernador para que pueda dirigir los destinos de otra provincia. Garantíseme imparcialidad, garantíseme objetividad, garantíseme transparencia en el proceso electoral. No, yo no... Tengo que tomar todas las precauciones, Lagarto. Después que sucedan o no sucedan, nadie va a decir, bueno, esto, vos tomás todas las precauciones y después te pasa una contingencia. Olga pidió lo mismo. Está pidiendo lo mismo. Bueno, será porque es complicado, Lagarto, porque fíjate lo que pasó en Villa Allende. En Villa Allende cuando viene el tormento dijimos, bueno, no hay que votar en Villa Allende. No hay ánimo, no hay clima, la gente está muy mal. No. Repartieron de todo. Tapizaron Villa Allende con heladera, la lavarropa. Tengo gente que ni siquiera merecía, que no le decía, si hay falta, y se la fueron a buscar y se la llevaron. Llegaron con la pechera a la Campo, a la Jaureche. Un operativo denigrante. Después de la tercera medición y vieron que no podían voltearlo del gato, que agarró el intendente, agarró la urna y se tomó el palo. Agarró la pelota, sacó el arco y se lo desarmó a que no hay más fútbol. Entonces digo, estamos hablando de una provincia donde las reglas se borran rápidamente, son muy difusas. Entonces, no me extraña que Olga Rubíctor dice, che, dame una interna transparente. No, la interna transparente no existe. Que un opositor como juez diga, me quiero juntar con el gobernador porque quiero garantía. Porque algunas cosas han sucedido en esta provincia estos últimos años que han puesto en evidencia que no solamente alcanza con hacer una buena campaña y que la gente te dé su voto, si después ese voto vos no lo podés contar. Yo soy un damnificado de eso. Ahora juez, usted hablaba recién de que su intención es formar parte, hablando de la cuestión macro, del equipo que sea el equipo ganador. Hablando un poco en sí de Macri, del PRO, de las propuestas que tiene el PRO que usted ha criticado también en algunas oportunidades. ¿Qué piensa usted de las políticas en sí que propone el PRO? Por ejemplo, lo del CEPO cambiario. Te voy a contar una cosa. Yo hablo de lo que sé, de lo que no sé, yo no soy un especialista en materia económica, no sé si el CEPO, se lo dije a Macri, no sé si el tema del CEPO se puede plantear como una medida que debería ceder inmediatamente porque vos no sabés con qué número va a encontrar la economía argentina. De hecho, fíjate vos que hoy la comunicación argentina la verdad que hay todas. Viste, los economistas, vos podés tener tres economistas y miran la realidad y te analizan con... Porque Lustolo lo mató a Macri el otro día. También los abogados, doctor. Yo, lo que sí he visto de Macri y esto es lo que a mí me llamó la atención, la gestión. Yo llegué a la ciudad de Buenos Aires como senador en el 2009. Un desastre. Un desastre. Ahora te quiero decir que yo llegué cuando la ciudad estaba en obra y yo dije esto es un desastre. El tipo es un gestor y esto me parece que para la Argentina que viene, yo que vengo formado de conducciones férreas, de liderazgo casi te diría mesiánico, de conductores con un carisma porque eso es el peronismo. El tipo arma equipos plurales, de tipos distintos. Yo, la verdad que me dediqué digo, porque quiero ver, averigué un montón de cosas, fui a ver alguna cuestión, me llamó poderosamente de atención cuando me junté con Montenegro, el secretario de salud de seguridad. Un policía gana 25 lucas, tiene obra social OSDE, tienen un mapa del delito, bueno, pero la ciudad de Buenos Aires lo ayuda a la federal, la gendarmería, el centro. Bueno, pero por ejemplo me parece interesante cómo hay una planificación para que el policía tenga una carrera universitaria. Dijo, che, estas cosas yo las quiero copiar para Córdoba. Me parece interesante que los pibes nuestros también puedan tener una proyección. Cómo el Banco Ciudad tiene una línea de crédito exclusivamente para que el policía no tenga la tentación de tener que recibir algún soborno que toca aquello para decir porque necesito comprar la casa. Me junté con el Ministro de Salud y la verdad vi cómo los tipos, cómo gran parte del déficit de salud que tiene la provincia de Buenos Aires que es espantoso y ahí donde va todo el choclo de la plata porque la gestión de Scioli no es buena, hay que decirlo, lo dice el propio Kirchnerismo, cómo ellos han aguantado con una infraestructura realmente monstruosa, envidiable la salud municipal. El tema del transporte, yo como intendente de Córdoba, yo dije, este tipo, qué pícaro las cosas que hizo. Fíjate, vos que aprovechó el problema cuando se discutió el tema de, creo que allá en el tema del Borda, aprovechó para hablar con las empresas y le dijo, este tema me lo tienen que hacer en 120 días, el tema del Metrobús. Sí, funciona fantásticamente bien. Maravillosa. Y yo posee un gran detractor pero cuando vos ves que un tipo le hace bien a la cosa, tenés que decir, loco, está bien, te felicito, está muy bien. Ahora usted dice que Macri es un gestor. La Argentina necesita una gestión. Necesita un gobierno de gestión, un gobierno... Macri no es un tipo que te va a atropellar con la palabra, que no te va a querer encarar con un concepto, que no te va a venir... Y esto me parece que la Argentina necesita, en esta etapa, necesita un poco más de prudencia, más de paciencia, menos relato, menos atropello. Por ejemplo, yo no lo escucho hablar de Macri de cosas que él no sabe, pero por ejemplo, tengo claro que el tipo tiene un concepto de justicia independiente y este es un momento donde la Argentina tiene que tener una justicia independiente, tiene que tener... No puede ser que la justicia esté tan partidizada porque la gente no termina creyendo nada. Entonces me parece que esa república que estamos anhelando se puede conseguir. Por eso he decidido claramente, compañero, para pensar de mi... Quiero preguntarle puntualmente esto. ¿Usted considera que Macri es un gestor mestre? ¿Es un gestor para usted? No, creo que el mestre, lo digo, con mucho respeto, tiene una pésima gestión y creo que ha tenido innumerables oportunidades brindadas por la ciudadanía y también por muchos actores de la política cordobesa. Es como que le han venido permitiendo, 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 como a otros no se hubiesen tolerado, le han venido permitiendo y dándole oportunidades y creo que no ha aprovechado ninguna. La última, Luis, un tema que nos importa a todos los cordobeses, por lo que pasó en el verano, por la gente damnificada, por la Sierra Chica, por el sudeste, usted cree que es un peleador incansable y estuvo en la reunión con Aníbal Fernández cuando le fueron a pedir la ayuda para Córdoba, la ayuda que todavía no llega, nadie sabe por qué, la gente desde Buenos Aires dice problemas técnicos, la gente no entiende eso porque el que quedó sin casa quiere el subsidio o la ayuda allá. ¿Es posible o es justo que la Nación le haga un préstamo a Córdoba con todo el aporte granario en materia láctica que Córdoba le hace al presupuesto de la Nación? Usted como senador y representante Córdoba. No solamente no es justo sino que aparte es inequitativo. 540 millones tienen la propina para el Mosa. Paquita, hay que agarrarla. Después vamos a discutir y es el gobernador cuando haya que devolver ese dinero y no para de otra manera porque también hay que tener autoridad para pararte frente al gobierno nacional. Yo ya te digo, es injusto. Se lo dije a Aníbal Fernández, es inequitativo. Ayer firmamos una nota con Mario Negri pidiéndole una reunión porque aparte no solamente que es inequitativo e injusto es insuficiente, absolutamente insuficiente porque es solamente una valoración solamente de las sierras chicas y muy parcial porque el agua todavía no había bajado y no se habían podido meritar los daños. Pero bueno, pero también te voy a decir una cosa que también tiene que ver con nosotros los cordobeses. Nosotros tenemos que salir de la falta de planificación porque vos no podés evitar como gobernador que llueva. Ninguno. Ninguno de nosotros es Dios. Pero sí podés hacer algunas obras para que cuando llueva la gente no se te muera. y Córdoba no ha tenido un plan estratégico de obra pública. Yo se lo planteé a Macri y a Mauricio, sea quien sea el candidato, ya nos pongamos a trabajar en un plan estratégico de obra pública y lo firmemos todos. Vení Mestre, vení Juez, vení Aguas. No hagamos más un faro. La verdad, vos podés decir que fue visionario, armaste un faro y a los cuatro años, cinco años vino la creciente. Pero digo, no, no, no hagamos más un centro cívico. A ver, vamos a hacer cuáles son las obras de canalización que el sudeste necesita. ¿Cuáles son los gasoductos? ¿Qué te voy a contar a vos? Preguntale a los gringos de tu región cuántas veces le prometieron los gasoductos y después nos enteramos hace 20 días que ya no se van a hacer nunca más, pero no se van a hacer nunca más porque había un nudo grosso de corrupción con Petrobras Brasilera que era imposible. Nadie quería poner el gancho a esa obra de sobreprecio con un 300%. Digo, plan estratégico de obra pública. ¿Cuáles son los desagües? ¿Cuáles son las canalizaciones? ¿Cuáles son? Si hay que hacer o no un dique. Tenemos capacidad increíble. Digo, ¿cómo la dirigencia política en Córdoba no puede suscribir un compromiso y decir, bueno, miren, en Córdoba a veces los próximos 20 años no sabemos quién le va a tocar. Si alguna vez le va a tocar a Juega, alguna vez a Mestra, alguna vez a De La Sota, alguna vez a Areti, pero lo que está claro es que estos 20 años esta obra se va a ejecutar. Acá está el presupuesto. Yo creo que eso es imperioso porque la verdad muchos de los lugares que se inundaron ahora se han vuelto a inundar durante todo estos últimos 16 años de gobierno de La Sota. Bueno, pero también, más allá de eso, obra pública se ha hecho, me parece, que no es tampoco tan caótico el panorama, sino que a lo mejor también al mismo tiempo los mismos gobiernos permiten a lo mejor a los desarrollistas ocupar cuencas hídricas, desviar ríos para construir... Yo he escuchado en este programa la única de las pocas tribunas que verdaderamente se anima a ponerle un chirlo en la trucha a muchos de los desarrollos inmobiliarios. Yo fui intendente y me costó horrores el embate de aquellos tipos que vienen por la plusvalía y que en una maceta te quieren hacer un edificio. Conozco cómo es el tema. Pero también, ahí tiene que estar el Estado. El Estado le tiene que decir al intendente, porque muchos intendentes amigos míos me decían no, loco, yo no necesito porque este tipo me va a hacer el cordón con esta en la mitad del pueblo. Sí, pero te va a horadar toda la ladera de la montaña, no sea boluda, viejo. No lo autoricé. No, porque si no, nosotros no podemos... Claro, entonces el intendente por un cordón cuneta, por un pedazo de pavimento, por una horita de agua, le termina entregando al desarrollismo y todo se pasa toda esta cuestión. Entonces ahí tiene que ver el pulso del gobernador y decir, no, miren, señores, acá vamos a terminar con la deforestación. Acá vamos a terminar con la terrible expansión inmobiliaria que ha comido la ladera de todas las sierras chicas. Porque esto es una locura, porque cuando voy a impermeabilizar la superficie, ese rito después se convierte en un río de un torrente que termina matando cordobeses. Bueno, me parece, ahí es donde se ve la muñeca de quien gobierna, ahí tiene que fijar política de Estado. Bueno, por eso queremos gobernar esta provincia. Porque me parece que se hicieron cosas muy buenas y otras que deberían hacerse. Y bueno, uno tiene la gana, la voluntad, capaz que le da y la enjundia como para llevarla adelante, ¿no? La última pregunta, ¿se le fue el Tito Domina? El flaco, los quiero un montón del flaco. Pero bueno, ahora se ha hecho de la Zotista. Bueno, no, era también. Viejo pavo, ahora es de la Zotista. Bueno, pero era como usted. No, era del mismo partido. Jugaban en el mismo equipo en una época, Luis. Pero yo me fui y nos fuimos por el mismo motivo con el flaco. Por el mismo motivo. Yo cuando lo fui a buscar a Domina agua de oro para que sea intendente me dijo, no, yo me fui de la política. Luisito, yo me fui. Me fui, me fui por un montón de cosas, me fui ministro de la Zota, ministro de Economía, me fui muy mal. Hay cosas, pero te vengo a ofrecer que seas candidato intendente y Lejos es el mejor concejal y Lejos hubiese sido el mejor intendente de Córdoba porque es un tipo de una formación increíble. Yo lo amo. Bueno, ahora va a ser candidato intendente. Bueno, pero lamentablemente decidió estar en el equipo con el que vamos a confrontar. Lamentablemente. Yo aparte de... ¿Usted va a ir a interna para candidato intendente o va a poner con el dedo? Para la interna de... Sí, interna. Bueno, va a depender de cuál es la decisión que se toma y cuáles son las fechas. Porque, por ejemplo, Mestre, por ejemplo, se niega a poner en la mesa la fecha de la candidatura intendente. Nosotros decimos que vaya junto con la del gobernador en el mismo tramo de la elección después que pasen las PASO y la General. Doctor, muchas gracias. No, gracias a Puerto Portugués. Bueno, vamos a ver si se ponen de acuerdo. A usted le gustaría ser usted, pero si no es usted el candidato de ese frente, ¿quién le gustaría? Se demuestran que alguien... Cualquiera le da lo mismo. ¿Ah? Cualquiera le da lo mismo. Armo un equipo, Lagarto. Un equipo donde ganemos. Donde el 4 juega la derecha y el 4 juega el arco. Si usted no es el candidato que vuelve a ser senador. No, no. Si yo no soy candidato en el equipo me dirán qué lugar tengo que ocupar y estoy dispuesto a ocupar el lugar que tenga que ocupar. Pero no estoy dispuesto a aceptar ningún tipo de capricho. Por lo pronto, yo que no soy afecto a las encuestas hemos vendido hasta el perro. Hemos encarado dos encuestas también porque nosotros la dio rogando y con el mazo dando. Hemos encarado dos encuestas, dos encuestadoras absolutamente prestigiosas. Se lo he dicho a Macri, le dije, te voy a entregar a vos los resultados de las encuestas para que vos los tengas. Antes que lo lea yo, la va a tener vos. Una con una consultora nacional y otra con uno de los mejores consultores que tiene de la provincia de Córdoba también para que los números los conocemos todos. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Y hay jugadores inferiores ahí que no rendirían? ¿En dónde? El problema es que tenemos algunos jugadores en el equipo nuestro que el representante es dueño del equipo del frente. Es complicado. Así que pregunté a la vaca cómo juegan esos jugadores. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable.